¿Cómo están? Soy Silvia. Vamos a maquillarnos. Vamos a empezar a maquillarnos. Voy a ocupar un maquillaje. Voy a mezclar dos tonos de maquillaje y voy a ocupar unas sombras. Se me antojaba un delineador verde que tengo. Casi no me pongo delineador verde, pero se me antojaba un delineador verde. A ver qué tal. Hay que salir un poquito de lo tradicional. Normalmente siempre andamos con el mismo delineador negro. Y pensamos que otro delineador a lo mejor no se los ve padre. Y si se ve padre, de repente cambiarle. ¿No creen? Entonces vamos a delinearnos. Y lo padre de un delineador así, por ejemplo, diferente, pues puedes ponerle sombras, por ejemplo, a cafecitas. O puedes ponerle cualquier tipo de sombra. No tiene que ser exactamente una sombra verde. ¿Verdad? Entonces puede ser unas sombras cafecitas como estas, doraditas. Así se ve padre. Entonces vamos a empezar a maquillarnos. Yo ahorita, chicas, me acabo de meter a bañar. Si ven, tengo el cabello muy mojado. Nada más me metí a bañar. No he hecho nada más. Entonces ahorita lo que voy a hacer es, este, me voy a poner mi cuidado de la piel. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenida. Soy Silvia. Vamos a maquillarnos. Vamos a ponernos guapas. Hoy tengo una cena con mis amigas. Entonces hoy sí voy a salir a pasear. Voy a andar, este, en la calle. Muchas veces me pinto y no tengo nada que hacer, ¿eh? Y muchas veces me pinto y digo, no, si no me voy a salir a pasear. Entonces vamos a maquillarnos, ¿ok? Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a comprar maquillaje líquido. Y ya, bueno, me lavé la cara. Me puse mi agua de rosas, mi tónico de agua de rosas. Y me voy a poner un poquito de este serum. Este serum me ayuda a, por ejemplo, a mí se me acabó cuando se saca el producto. A ver, se saca el producto. Te pones, y si ya no sale, yo lo que hago es que, con poquito tienes, con muy poquito tienes. No tienes que, no necesitas mucho de este producto, ¿eh? Porque si te pones mucho, luego quedas blanca. Pero este producto, ya les he hablado un poco de él, tiene aminoácidos, tiene diferentes cosas que ayudan a que no te arrugues. Yo lo que hago es que muchas veces lo destapo y me pongo de esto mismo. No necesitas mucho, como te digo, pero te ayuda al instante a quitar las arrugas y también con el tiempo, ¿ok? Trabajar en las dos formas, al instante y con el tiempo. Este, nada más que con este, te sientes la piel así como que media, media reseca. Entonces, te puedes poner un poquito de este serum. Este es otro serum, que es aquí también quita arrugas, pero con el tiempo, ¿ok? Con el tiempo. Este es lo que ayuda, le pongo un poquito. Sientes bien cuando te lo pones. Por ejemplo, te lo pones, tienes arruguitas en la cara. Yo, por ejemplo, tengo la nariz, el cutis graso, la zona tenso. Ahí no me pongo y me pongo un poquito aquí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Váyanme saludando. Yo lo que hacía antes, chicas, yo ven que tengo, se me pone la piel muy rojita con este producto. Este, lo que hacía antes, este, no me lo ponía porque me daba pendiente que se me pusiera la piel muy rojita. Pero, se me pone rojita y luego se me tranquiliza con este producto y me ha ayudado mucho a que no me salgan arrugas, a que se noten menos las arrugas. Me ha gustado mucho. Ya tengo 47 años, chicas, entonces tiene que cuidarse uno la cara. Tenemos que querernos, tenemos que cuidarnos. Un poquito de crema con protección solar, súper importante, aunque esté nublado. Ponte protección solar porque ahorita está muy dañada la capa de ozono y siempre, siempre te, tú estás este, ¿cómo se llama? En el sol, te estás bloqueando, te estás este quemando, ¿no? Están llegando rayos solares. Yo lo que hago es que en el invierno me pongo, pero por ejemplo, si no salgo a la calle, me pongo mi crema de noche. Si no voy a salir ese día, ya sé que no voy a salir como los domingos que me lo paso bien a gusto viendo la tele. Entonces, ese día no me pongo, no me pongo nada. Me pongo mi crema, me lavo la cara, lo mismo, los serums, esos sí me los pongo. Y me pongo mi crema de noche, porque la crema de noche yo la siento bien rica. Si no pudieras comprar nada más que ciertos productos de Younique, yo recomiendo la crema de noche y este serum, ¿ok? Esos te van a hacer maravillas, quitan las manchas, quitan, por ejemplo, aquí tiene una mancha de sol y se me ha quitado mucho. Entonces, quitan las manchas, te dejan la piel muy bonita, muy bonita, muy bonita. Bueno, vamos a empezar. Entonces, este, te enchinas las pestañas también, siempre antes de maquillarte. A veces nos olvidan, enchinas las pestañas. Entonces, siempre, siempre enchinas las pestañas. Este, y yo lo que hago es que me pongo el serum. Ya he visto que hay unas rimels o máscaras que tienen primer de pestañas. Este, en Younique no tenemos primer de pestaña, pero tenemos el serum que te ayuda a que tus pestañas crezcan y se hagan más gordas y más largas. Hola, Dulce, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicas? Gracias por acompañarme. Gracias por compartirme. Va a haber un evento en Las Vegas de Network Marketing para aprender un poquito más, este, por si quieren ir. Me dicen para ir juntas. El Network Marketing es muy importante siempre, siempre estar actualizada, aprender de lo que haces. ¿Ok? Siempre, 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 siempre vamos a aprender algo, chicas. Siempre. No sabemos todo. Entonces, siempre es bueno seguir aprendiendo, seguir leyendo. ¿Les gustan los audiolibros? Yo me pongo a estudiar mucho audiolibro. O en YouTube. Yo veo que en YouTube tienen mucha, mucha, ¿cómo se llama? En YouTube hay mucha información siempre. Bueno, entonces ya me puse mi serum, ¿verdad? Me voy a poner el primer de ojos, como me voy a poner sombra, primer de ojos. El primer de ojos es este. Este, ya vieron como les enseñé ayer, que este, cuando te pones sombra, hace que la sombra se vea mucho mejor. Te pones un poquito aquí. En la sombra también, aquí. Y a mí también me gusta ponerme en la ceja, porque este producto me la peina. ¿Ok? Y en mi nariz. Me gusta en mi nariz porque este, tengo la zona T grasa. Entonces, esto me ayuda un poquito a que no, como es diferente fórmula el primer, me ayuda mucho también a que se quede en control la grasa de mi nariz. ¿Primer de cara? Primer de cara. Este es para toda la cara. El primer es una inversión, pero es indispensable para que tu maquillaje dure más. Entonces, el primer lo que te va a hacer es que te va a minimizar los poros. Si tienes arruguitas, te las va a disimular. No se van a notar las arruguitas, no se van a notar, este, los colores van a ser más brillantes. Vas a necesitar menos maquillaje. Entonces, aunque no lo veas, vas a ahorrar. ¿Ok? Vas a ahorrar con el primer. Es importante invertir en un primer. Me voy a poner la paleta de la ceja. Este, normalmente, por ejemplo, las sombras tienen, la de la ceja tiene esta así, que sirve para, más bien, para hacer el delineado. Y esta puede servir más así plana para rellenar. ¿Ok? Entonces, me voy a poner el claro. El claro. Y lo que voy a hacer es, me hago aquí, mi... Mi rayita arriba. Y mi rayita abajo. Este me gusta mucho, chicas, porque... Esta. Me gusta porque... Está súper delgadito. Entonces, está muy padre para hacer esta rayita. Esta rayita queda muy padre con este. Si tiene las cejas muy grandes, peinatelas, ¿ok? Yo ya me las peiné ahorita. Pero, normalmente, siempre me las peinó. Pero, porque ya quedaron peinaditas con el primer. ¿Ok? Entonces, ahí está. Una rayita aquí también. Bien. Si no tienes mucha ceja, con este producto también te puedes poner como si fuera más ceja, ¿ok? Yo ahorita, por ejemplo, me voy a igualar. Donde no tengo ceja, me lo voy a igualar. Y puedes empezar haciéndolo, por ejemplo... Yo lo que hago es... Si tienes una regla, mucho mejor. Tienes este... Por ejemplo, este, que es una lina. Aquí, por ejemplo, yo me pongo aquí y veo... Lo transparente mejor, porque no voy con esto. Aquí, por ejemplo, aquí veo que yo tengo esta rayita más abajo. Entonces, trato de igualarla aquí también lo mismo, ¿ok? Lo mismo que quede igual tu ceja. Y luego, por ejemplo, aquí yo tengo esta un poquito... Me la voy a comparar a esta, ¿ok? Porque siempre tenemos un lado de la cara más largo. Entonces, ven, por ejemplo, aquí. Eso donde termina mi ceja. Aquí, donde termina mi ceja. Yo tengo más ancha esta parte de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que también, con el mismo producto... Voy a hacer aquí más ancha esta parte de aquí, ¿ok? Para que se parezca un poco más a la otra. Y también aquí a lo largo, ¿ok? Que quede también... Entonces, recuerda siempre, la ceja es así. Donde empieza lo más alto. Y donde termina. Y lo mismo del otro lado. Donde empieza, lo más alto y donde termina. La idea es que queden lo más parecidas, ¿ok? Lo más parecidas. Y a lo mejor al principio... A lo mejor al principio se va a tallar un poquito. Pero, a la larga te va a quedar mucho mejor. Y luego ya te lo puedes rellenar. Y te la puedes rellenar con el tono claro o con el más oscuro. Y te la puedes rellenar también con el jefe. Por ejemplo, con este. Con este que tiene así para arriba. Te puedes hacer los pelitos para arriba. Ahí está. Y también aquí. Aquí. Para arriba. Y luego ya lo demás para acá. Entonces, tienes que seguir el... Lo del... ¿Cómo se llama? Acuerdo a tus... A los pellitos. Aquí para arriba. Y luego acá para el lado. ¿Ok? Eso va a ser que se te da mucho mejor la ceja. Entonces, aquí para arriba... Como que más real. Aunque te la estés rellenando. Se te va a ver más real tu ceja. ¿Ok? Y aquí para acá. Por eso es lo padre conseguirte un cepillito así delgadito como este. Porque te hace el efecto de pelitos. ¿Ok? El efecto de pelitos. Aquí. Y luego lo que voy a hacer es que este... Me la voy a rellenar... Me la... Con el maquillaje y con el corrector te la vas a perfilar bien. ¿Ok? Para que te quede... Bien. Bien. Y este... Con el corrector y maquillaje vamos a limpiar el exceso. ¿Ok? Y luego un poquito de este producto que me gusta mucho a mí. Para que se vea peinada. Para que te dure así en su posición. Y fíjate cómo se ve la diferencia. Cuando te pones este producto. Mucha gente nada más se pone este producto. Y no. Tiene un poquito de color. Pero no te pongan nada más este producto. ¿Ok? Póntelos. Este... El tono también. Y aunque tengamos muchos pelitos. O si tienes muchas cejas. Como quiera te hace falta que te la delinee. Se ve más padre. ¿Ok? Se ve más padre tu maquillaje. A eso no nos damos cuenta chicas. Pero el maquillaje. La ceja y las pestañas son súper súper importantes. Entonces nada más voy a checar que tenga lo parejo. Aquí como que tengo más amplio este. Entonces aquí lo que voy a hacer es eso. Aquí más arriba. Para que queden lo más parecidas. ¿Ok? Y aquí. Para arriba. Y aquí está. Aquí quedó más cuadrada que acá. Entonces aquí nada más lo estoy haciendo. Y fíjate que quedó más cuadrada. Y aquí quedó más ovaladita. Entonces nada más para que quede más cuadradita. Ahí está también. Y también aquí. Como que el piquito. También te puede hacer un piquito aquí si quieres. También aquí. Un piquito. Así como un triangulito. Pero lo importante es para arriba y luego para los lados. Bueno. Ahora sí vamos a empezar con el maquillaje. Voy a ponerme el tafeta. El tafeta y el chifón. Los voy a convertir. Los voy a. Esa tafeta ya casi no tiene. Entonces voy a ocupar el chifón. Estos productos siempre. Siempre maquillaje líquido. Lo vacías. Y lo agitas. Lo agitas. Porque si no. No queda bien. Siempre siempre es súper importante. Agitarlo. Este es un nuevecito. Estos duran un chorro chicas. Duran como. No te tienes que poner tanto. Pero mira. Como viene separado el producto. Entonces. Tienes que. Vaciar el botero. Lo vacías. Y lo agitas. Porque si no. Luego se lo ponen. Y luego dicen. No. Está muy líquido. No. Tienes que agitarlo. Agitarlo. Puedes agitar así. Yo me espero y lo agito así. Rápido. Que quiero acabar. Quiero acabar. Quiero acabar. Quiero acabar. Y ya. Pero es súper importante. Siempre. Siempre. Este. Agitarlo. ¿Ok? Y ya te lo puedes poner. Esa es tanta masa que te lo puedes poner con la brocha. Con la brocha o con la mano. Por ejemplo. Lo voy a poner ahí. Cafeta y chifón. ¿Por qué los dos tonos? Porque ahorita ando un poquito bronceadita. Todavía. Todavía. Entonces. Este. Me lo pongo. Lo mezclo un poquito con una brochita. Que de repente me voy a poner esta en las ojeras. Y ahora sí. Me pongo el maquillaje. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme chicas. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Y. 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 Si te vas a poner sombra. Igual no te tienes que poner maquillaje. En el párpado. Ya con el primer es más que suficiente. Entonces vamos a ponernos. Lo que me gusta a mí de las. Sombras de Younique. Es que tienen muy buena pigmentación. Entonces. Este. Te queda muy padre la sombra. Los tonos. Este maquillaje líquido. Me gusta mucho a mí. Porque ayuda a que la piel. Tiene vitaminas. Tiene minerales. Tiene cosas que ayudan para que no envejezca tanto tu piel. Entonces. Al momento que luces guapa. También te estás cuidando tu piel. Porque muchas veces. Nos ponemos maquillaje que nos hace daño a la piel. Este no. Este te protege tu piel. Tiene minerales. Y está un poquito. Tiene un poquito aceite de coco. Para que te ayude a que se vea la piel más luminosa. Ok. Pero no haces reacción ni nada. No saca granos. Ahí está. Y luego. Con la otra brocha. Le voy a llegar aquí. Aquí tengo yo mi negrito. Ok. Entonces aquí nada más. Me voy a poner un poquito también aquí. Para limpiar. Lo de la ceja. Con lo que me sobró. Ahí está. Ahí está. Me quiere picar un zancudo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Porque están calladitas. ¿Qué pasó? Voy a hacer los maquillajes porque luego se me caen. Ahora sí con esta brocha. Ahí está. Y aquí también para arriba. Con esto mismo me estoy arreglando la ceja. Hola Liz. ¿Cómo estás? ¿Qué onda que me están saludando? Bienvenidas. Hoy empecé más temprano porque mis hijas salen a las 12. Salen media hora. Entonces, este... Luego en la tarde no me alcanza el tiempo. Ya ven que ya me conecté bien tarde. Entonces mejor de una vez dije no. Mejor de una vez lo hago. Y así ya me voy arregladita para la calle. ¿Cómo puede ser que yo que vendo maquillaje ande sin maquillaje en la calle? ¿No? Este... Entonces... De una vez dije... De una vez me peinó. Me maquillo, digo. Y ya me voy maquilladita. A mis vueltas. Porque tengo vueltas que hacer. A mí me gusta al final nada más quitarme el exceso. Puede ser con una esponjita. O puede ser con la mano. A mí me gusta con la mano. Nada más quitarme el... El exceso. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Al rato. A ver si me acompañan más tarde. Voy a hacer un videíto. Ay, mira, se me chorro todo aquí. Voy a hacer un videíto de... Este... Explicando los productos de Unique y el catálogo. ¿Ok? Por si... Porque muchas veces... A mí me dicen que es muy difícil... Comprar porque no sabes qué productos tiene. No sabes qué... Qué ventajas tiene. Entonces más tarde si se pueden conectar. Y les voy a explicar un poquito. Para que los conozcan un poquito más los productos. Vamos a hablar de cada producto. Y este video también se lo pueden compartir. Vamos a poner este. ¿Ok? El Dark. El Dark. Este Dark se me hace muy Dark. Muy Dark. Este... Entonces lo abajo de repente un poquito con el Medium. ¿Ok? Con el Light este mismo. Con el Light. Con el Light del Medium. Me gustó. Entonces el contorno. Acuérdate que en el oscuro donde vas a adelgazar. En la panza. No te caes. Vamos a poner todo el cuerpo, ¿no? Para adelgazar. No, es para... Te viene bien. En el hilo blanco. Es lo que quieres iluminar. ¿Ok? Iluminar. Normalmente... Te pones abajito de lo oscuro. Abajito de lo claro. Y ahora sí. Con una brocha. Te lo esparces bien. Este oscuro me gusta a mí con la brocha de contorno. Que está un poquito... Este... Déjame les diseño. Para que la vean cómo está. Esta. Me gusta con esta. Con este oscuro. Porque está delgadita. Para esta parte de aquí. Y también te puse un poquito para arriba. Te fijas que normalmente tengo yo... Aquí ya tenemos la formita un poquito hecha. Si la naturaleza es bien sabia. O Dios. En lo que creas. La naturaleza o Dios. Nos hace... Lo que nos tenemos que iluminar. Ahí más... Más fácil. A mí. A mí. A mí así. Sobre todo ahora que vienen las fotos chicas. Ahora que van a ir a sus posadas navideñas. A sus fiestas. Háganse contorno. Para que se vean más guapas. ¿Ok? Se van a ver más guapas. Sí se puede. Más guapas. Te ayuda mucho. Te vea mucho mejor tu carita. Para que no... No se les olvide. Ya eso no nos damos tiempo. A mí también me pasa que... Sobre todo cuando tienes eventos. Te salen varios eventos por todo el mismo día. Te sientes como loca. Entonces nada más. Este... Trata siempre. Siempre. De... Siempre. De encontrar el tiempo. Para maquillarte. De andar bien arregladita en las fotos. Las fotos son los recuerdos, chicas. Y luego ya... Cuando nos vemos... Ay, qué guapa. Qué guapa estaba ahí. Qué joven. Un poquito de polvo translúcido. Se me está acabando. El polvo translúcido... Siempre ponte polvo translúcido... Cuando... Te maquillas... Este... Cuando te maquillas... Con maquillaje en crema... O maquillaje líquido. Ok. Esto te va a ayudar... A que tu maquillaje... Dure más. A que tu maquillaje... Este... Sea más... Más bonito. Y también... Mira aquí quedó. Te va a ayudar un poquito... Por ejemplo... Si te vas a poner sombras... Ponte un poquito aquí así. Y luego te lo quitas. Claro. Pero te pones un poquito aquí así. Y lo que va a ayudar... Es que te... Si te manchas... Con la aplicación de la sombra... No se va a notar tanto. Ok. O sea... Va a poder quitar más fácil. Porque por ejemplo... Si me pongo algo negro... Y me mancho... Luego para quitarlo... Normalmente me mancho más. Entonces por eso es importante... Si te manchas mucho... Pues entonces empieza primero con... Con las sombras. Ok. Pero si no te manchas tanto... Pues puedes empezar... Primero con... Un poquito de rubor... Como yo empecé con el maquillaje... Empecé con el maquillaje... Este... Empecé con el maquillaje... Porque se me fue la onda... Porque estaba platicando con ustedes... Un poquito de rubor... El rubor te lo puedes poner un poquito arribita... Puedes hacer un circulito aquí... O llevarte un poquito arribita... Donde pusiste lo oscuro... ¿Ok? Eso te va a ayudar... Te va a ayudar... Te va a ayudar... Y luego... Fíjate que no sé cómo... Quiero compartirlo... Quiero compartir... Mi... Mi video... En mi página... En mi página del personal... Pero no me da chance... No sé por qué... No sé por qué... ¿Esto qué es? A ver, chicas... Vamos a ver... Ay, ya no tengo chance de hacer esto... Pero ya me tengo... ¡Hola! ¡Ay, qué chistosa! A ver este... Que quiero compartirlo... Y no me doy chance de compartirlo... Vamos a ver... ¡Ay, estas cosas, chicas! Estas cosas... Quiero encontrar la forma de compartirlo... Y me salieron estas mascaritas... No sé cómo... Cómo vaya a acabar... No me dejó compartirlo... Lo quiero compartir en mi página de personal... Así pasa, ¿verdad? Con este Facebook... De repente se nos pone medio locochón... Medio locochón... Bueno, ahora sí... Vamos a maquillarnos ya los ojos... Ya basta de jugar... Silvia... Me voy a poner estas, ¿ok? Cafecitas así... Este... En todo el ojo... En todo el ojo... Me voy a poner primero la más clara... Que es esta, ¿ok? Y luego un poquito de brillito... ¿Para qué no? ¿Por qué no, digo? Aquí... Siempre, siempre, chicas... Hay que brillar... Hay que brillar... Hay que dejar a otras también brillar... La vida... Nada más se vive una vez... Entonces... Hay que ser felices... Hay que ser felices... Y ser feliz a la gente de nuestro alrededor... A tus hijos... A tu pareja... Este... A la gente de afuera... No, porque realmente no puedes ser feliz a todo el mundo... Pero a tus hijos... A tu pareja... A ti misma... Date tiempo para ti... Yo, por ejemplo... Ya me fui al gimnasio... Ya platiqué con mis amigas del gimnasio... Siempre... Cafecito aquí... Un poquito aquí así... De brillito... ¿Ustedes hacen ejercicio? No... Sí me encanta hacer ejercicio... Y por ejemplo... Mañana tengo un desayuno... Entonces mañana no voy a hacer videito... Porque... Me voy a ir al gimnasio... Y de ahí... Me voy a ir al desayuno... Me voy a pintar en el gimnasio... Nada más que no puedo hacer videito ahí... Porque me corren... No puedes hacer videitos en los baños del gimnasio... Creo que no puedes ni llevar ni cámara... Y aparte la luz está muy mala... Este brillito me encantó... Chicas... Me encantó... Me encantó... Me encantó... Desencantada... Desencantada... Si te encantó... Desencantada... Ahí está... Ahí está... Ahí está... También aquí... Y ahora un poquito... Ya nada más... Me puse estos dos... También padres, ¿verdad? Me gustaron... Estos dos... Y esta es la paleta... Número tres... Y ahora... Vamos a ponernos el delineador... A ver qué está el delineador verde, chicas... Con ese tono... Tengo un tojo de delineador verde... Que se parece mucho al negro... Es como un delineador... Este... Estos delineadores son contra agua... Entre la línea más grande... Cuando la línea esté más grande... Se hace más grande... Se hace más chiquito el ojo, ¿eh? Entonces... Para que te hagan cuidado... Con eso... Y luego, por ejemplo... Si te pones aquí... Adentro de la línea del agua... En este detangulito... Te va a ayudar eso... A que... Te va a ayudar eso... A que se te vea el ojo... Más grande... Las pestañas te fijas... Más oscuritas... Lo padre, chicas... De los delineadores... Es por ejemplo... Si te equivocas... Tienes que tener una brocha... Yo no me equivoqué... Pero nada más para que... Tienes una brocha de delineado... Y lo que está padre... Es que... Te hagas... Es que... No encuentro mi brocha... Sobre todo... Cuando te equivocas, ¿eh? Te puedes agarrar tu brochita... Y te delineas... Y eso va a ayudar a difuminar... Tu delineado... ¿Ok? Va a ayudar a que se vea mejor... Tu delineado... Entonces... Es súper importante... Súper importante... Que uses una brochita... Para delinear el ojo... Y eso... Con esa puedes ayudarte... A... Si te equivocaste... A que quede mejor... Mejor... El delineado... Esta la veo... Y me encanta... Y quiero ocuparla... Para el delineado... Pero no... Yo tengo otra... Para delinear el ojo... Pero esta está súper padre... Porque está súper... Súper delgadita... Súper delgadita... Pero al delinearte el ojo... Y luego hacerlo con esta... Te va a ayudar también... A que no se chorre... Tu maquillaje... Tu delineado... Ok... Yo por ejemplo... Estos delineadores son contra agua... Entonces van a durar... Te van a durar más... Y no se van a chorrear... Pero si tienes un... Un delineador que tienes ahorita en uso... Se te chorrea... Puedes hacer eso... Ok... Puedes... Ocupar tu brochita... Y... Delinearte... Vamos a darle color a nuestras vidas... Con este delineador verde... Ocupan delineador... ¿De qué color ocupan? Porque nuevamente... Ocupamos siempre café... O negro... Y luego no ocupamos... Verde... Ni azul... A mí me gusta ocupar... De repente morado... De repente... Ocupo morado... Ustedes no... Ahí está... Ahí está... No sé... Cuando estaba chiquita... Tiene obsesión por lo morado... Este... Me encantaban... Las paletas de uva... Todo lo que era morado... Me encantaba... Y también ahora... Me encanta el vino... No... Ay... Ay... No... 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 Me encanta el amorado... Lo púrpura... Ahí está Ahí está Aquí voy a empezar un poquito Entonces no estoy limpiando lo que me pasé Ahí está, ¿qué tal chicas? Y ahora ya el delineado de ojo Ahora ya me hice el delineado de ojo Ahora viene la ¿Cómo se llama? Ahora viene el Este El labia Esto lo limpia súper bien y te sirve del delineador de labios ¿Ok? Eso ya les he dicho que entre menos te pones Mejor te dura No mejor te dura, más te dura ¿Les gusta el tono? Como que rosy Ahí ya me puse otro más naranja Ahí me puse este naranja Este es como que más salmón ¡Qué hermosa, Liz! ¡Ay! Pues es que tengo que Que platicar Me gusta mucho platicar ¡Qué hermosa! Y le voy a bajar un poquito el tono Con Este que es nude Como nude Cuando tienes un labial Muy fuerte Lo puedes tocar en ver el tono Con otro Con otro, ¿eh? Con otro delineador Nada más lo delineas ¿Ok? Ahí está Ahí está Y ya Si te manchas mucho Y no tienes estos splashes en tu vida Puedes Este Ponerte un poquito de polo translúcido ¿Ok? Muerdes Uno Das un beso en una servilleta Y luego Lo que haces Es que te pones un poquito de polo translúcido Te lo puedes poner con una brocha Te lo puedes poner así Y eso Va a ayudar A que no se caiga A que no se caiga Ya A que no se caiga el lipstick Entonces me puse un poquito de polo translúcido Y esto lo que va a ayudar Es que no se va a caer El lipstick Me voy a poner la máscara épica ¡Ay! Se me caigan todos mis lipsticks Dios mío Y luego ya La máscara épica Entonces este Lo que te quería comentar Era Te pones esto Y El polo translúcido en los labios Y eso va a hacer que te dure más tu labial ¿Ok? Si no tienes un labial Que es de larga duración O indeleble Puedes hacer eso Puedes hacer eso Y te va a servir Esta como que está muy seca La máscara normalmente Yo la cambio cada cuatro meses ¿Ok? Si esta está mejor La verdad es que la vi ahí No sé si era en uso o no Luego tengo producto y guardadito Y lo voy sacando Y lo voy usando Y no Y se me olvida a veces tirar El que ya reemplacé Por ejemplo Ahorita que me bañaremos a maquillar Mañana les dije que voy al gimnasio ¿No? Y me voy a maquillar allá Entonces Mi maquillaje este líquido Que ya casi no tiene Ya no tiene casi nada Este lo voy a ocupar No lo ocupo en el video Porque batallo mucho Para estarlo Este Vaciando ¿No? Con ustedes Pero Lo voy a ocupar Para cuando no hago videito Y ya le voy a poner Las gotas del chifón De una vez Le pongo las gotas del chifón Aquí mismo Y eso me ayuda Ahí está Ahí está ¿Les gustó el color del labial o no? Te lo hizo muy intenso Aquí ponte más No se va a ayudar a que se te dan Estas líneas súper Largas Súper más coquetonas Usé el tafeta Normalmente estoy tafeta Pero ahorita como todavía ando marciadita de lo de Cancún Estoy usando chifón y tafeta Los mezclé En la brocha En la brocha esta Ay no En la brocha esta Los mezclé Le puse la tafeta Chifón Y los mezclé Porque Este Pero yo te ayudo Liz Yo te ayudo Si sabes que Si no sabes que tono eres tú Yo te ayudo Me gusta que Normalmente no le fallo chicas Porque ya tengo mucho tiempo Con esto Entonces No No le fallo Al Al tono Pero soy Fíjate como me puse aquí La máscara primero la seca La que estaba más seca Me la puse aquí Se ve en medio de estas pestañas Entonces lo que estoy haciendo Ahora estoy este Igualando el tamaño Igualando el tamaño De las pestañas Y a mi En lo personal Me gusta ponerme Un poquito De brillo En los labios El brillo Me gusta como Se convolucen los labios Como que se ven Más bonitos Más este Más mejor Y menos peor No se ve Se ve más bonito Me gusta Me gusta como se ve el brillito Y me gusta este hot Este hot Este hot Es el que viene En el kit Chicas Ya casi no tiene Me lo acabo Todo Y Te fijas como le da Determinación Determinación a tu Maquillaje Y un poquito de spray fijador La magia De las señoras Que están súper maquilladas Es porque se ponen Spray fijador Siempre ponte spray fijador Esta es la brocha Que más me gusta Esta es la que usa Kim Kardashian Salió la otra vez Ahí que tenía Esta ella Ahí En sus Este En su Tocador Bueno Pues gracias por acompañarme Chicas Gracias por compartirme Ahí denle compartir Y a ver si me pueden acompañar Más tarde Para platicar un poquito Del catálogo Que conozco Los productos de Unique Ok Si tienen dudas De algún tono O quisieran probar algo Díganme Porque lo pueden probar Por 14 días Si no te gusta Lo regresa Y te regresan tu dinero Y pues ahorita En la temporada Que es la temporada Mejor para comprar Porque puedes De tus regalitos O de lo que vas comprando Vas ganando dinerito Esto está muy padre Si te interesa Si te interesa Ganar dinero De tus regalos navideños Dime No necesidad De que te inscribas De tus compras Mismas puedes Siempre y cuando Juntas 200 puntos Te puedes ir ganando Premios Ok Bueno Que estén bien Gracias por compartirme Y gracias por acompañarme Hasta luego Bye 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 Gracias por ver el video